Sean todos bienvenidos a este su canal Pasión Maya Y en esta noticia vamos a hablar acerca de que ha salido ya una nueva nota Y se ha confirmado un nuevo partido amistoso previo a las competiciones oficiales Recordemos que Guatemala se está preparando para la Liga de Naciones Y pues bueno, vamos a hablar de todos los detalles de quién es el rival, quiénes son los partidos amistosos que siguen Pero como siempre, recordarles que se suscriban, activen la campanita y le den like Para que no se pierdan ninguna de las noticias del deporte guatemalteco Ahora sí, sin más, empecemos Y es que bien, recordemos que Guatemala viene a jugar varios amistosos Jugó contra Nicaragua, tuvo otro partido amistoso contra Argentina Recordemos que empató con Nicaragua 0-0 y perdió 4-1 contra Argentina Ahorita viene otro amistoso que es el 27 de julio, donde se enfrentará a la selección de El Salvador Ahora bien, la Federación de Fútbol de Guatemala ha trabajado en los últimos años Para concretar partidos amistosos distintos Con el principal objetivo de que la selección nacional tenga otro roce con respecto a lo que se tenía acostumbrado Y esto también servirá para que Luis Fernando Tena siga afinando detalles El azul y blanco siempre ha tenido acostumbrados a sus aficionados a que se enfrenta a combinados Como El Salvador, Nicaragua, equipos caribeños o de Centroamérica Algo que siempre fue bastante cuestionado Incluso cuando dábamos las noticias de los partidos amistosos contra Nicaragua, por ejemplo Había muchas críticas respecto a que Nicaragua ya no es un rival O no es un rival que le dé nivel a Guatemala Y que puede afinar detalles diferentes para jugar con selecciones más fuertes Ahora bien, el siguiente partido con el que se concretó es contra un campeón del mundo Y estamos hablando de Uruguay La FEDFUT ya tiene prácticamente acordado con la selección guatemalteca Con los chicos que enfrenten a Uruguay En lo que sin duda va a ser una gran prueba Pues previo al inicio del debut en la Liga de Naciones Por lo que los jugadores chapines tendrán la oportunidad de enfrentarse a otro tipo de futbolistas Bien, según se han dado a conocer Las federaciones guatemalteca y uruguaya Ya han definido que el duelo se dispute el sábado 31 de agosto O el domingo 1 de septiembre Estamos hablando que el partido será en dos meses aproximadamente Como ya se ha vuelto costumbre Siempre se disputarán en Estados Unidos Falta confirmar la sede y el horario Por el momento las fechas que están son El sábado 31 de agosto o el domingo 1 de septiembre Por otra parte, ya que este partido está fuera de la fecha FIFA Ninguno de los dos combinados va a estar contando con sus legionarios Por lo que en el caso de los charrúas No tendrían a sus principales figuras Y solo estarían usando futbolistas del ámbito local Para Guatemala Bueno, para Guatemala Esto viene siendo una preparación para las fechas FIFA por CONCACAF Ya que recordemos que tendrá la visita de Costa Rica Y después irá a la cancha de Guyana Todo esto en septiembre Recordemos que si quieren la información de la Liga de Naciones Todo esto lo pueden encontrar en el canal Ahí están los videos de la Liga de Naciones Bueno, interesante noticia Guatemala se ha enfrentado a un rival muy poderoso Muy importante Yo creo que este partido Para lo que más puede servir Es para que el profe Atena Mida a los jugadores nacionales Y vea que jugadores nacionales le sirven Le aportan al equipo Y pueden destacarse ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Recordemos que este partido va a ser fuera de fechas FIFA Por lo que Guatemala no va a poder contar con sus legionarios Nataniel Mendes, Rodrigo Sarabia No sé si va a llamar a Darwin Lom Nicholas Hagen Entonces, pues varios jugadores de la plantilla titular Como le dice Nicholas Hagen Que es arquero indiscutible Pues no van a poder estar Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el profe Atena va a poder probar Nuevos jugadores Ver cómo se afianza Y cómo enfrentan a una selección sudamericana Que pues Dejando fuera Que pues Uruguay no tiene a sus jugadores más fuertes Que están en el exterior Igual sigue siendo Una potencia en el fútbol Lo está haciendo increíblemente bien En la Copa América Ganándole Le metió 5 goles A Bolivia Y va muy bien Esa selección uruguaya No se deja atrás No se rinde Y si bien en el último mundial Se quedaron en fase de grupos Pues Han estado cambiando Desde que se fue el profe Tavares Pues bueno Han habido cambios Es una selección que está en renovación Porque pues estuvo un tiempo muy largo Con este proceso Con el profe Tavares Noticia interesante Rival Muy interesante Si bien no van a ser las Las condiciones específicas Y las mejores condiciones Debido a que Pues no van a ser los mejores jugadores Entonces no se va a poder medir El mejor nivel que tiene La selección Pero asimismo La selección guatemalteca Pues podrá probar Nuevos jugadores Y a mí es lo que más Se me hace interesante Nosotros Bueno Pasión Maya Hacía un video Cerca de jóvenes Promisas que pueden ser llamados Por el profe Tena Que ya no están en contacto Y que podrían representar Bien a la selección mayor No estoy muy seguro Pero Marvin Avila Por ejemplo O Fernando España Jugadores de la U16 Los dos tienen 15 años Y lo han hecho muy bien En nuestro torneo de UNCAF Recordemos que Guatemala Ha sido campeón En tres torneos de UNCAF En tan solo un año Lo están haciendo bastante bien Y no se quedan atrás Esos son los partidos Son las oportunidades Para llamar a todos Estos jóvenes Nos quedamos sin Varios titulares Porque no son legionarios Porque son legionarios Perdón Pero pues Bastante importante Entonces ya tenemos Otros dos fogueos amistosos En lo que viene Para poder seguir Viendo la selección El 27 de julio Contra El Salvador Y el Bueno 31 de agosto O 1 de septiembre El sábado 31 O el domingo 1 de septiembre Todo esto Para que la selección Se prepare Ya que se viene En esta liga De naciones Que recordemos Que Guatemala Está En Recordemos Que eso Se separa en ligas Entonces Guatemala Están las más fuertes Está en el combo De bueno Dejando fuera Estados Unidos Canadá Y México Que ellos Pues son las más fuertes Y no Tienen que participar Como en ronda de eliminaciones Guatemala Estaría En la siguiente Como en la siguiente Tabla Sin más Eso es la noticia Yo espero que haya sido De su agrado Les haya gustado Déjenme en sus comentarios Que opinan Pues bueno Para ir comentando Para ver Para analizar Y Estarlos Leyendo Voy a leer un poco Los comentarios Para saludar A las personas Que han Saludado En el video Que subíamos De tres jóvenes Promesas Que podrían Representar A Guatemala Wilmer Castro Ponía Si la federación De fútbol De Guatemala No se pone Pilas Y no madrugan O llega al monto Y de tal Y como no tienen Papeles No lo puede hacer Y luego se quedan Perdidos Si Esto es muy cierto Esto es respecto Al partido Al video El último Que les recomiendo Que lo vayan a ver De tres jóvenes Promesas Que podrían Estar representando A Guatemala Estamos hablando De Moisés Enamorado Y otros dos chicos Bastante importante Que de estos tres Dos Ya tienen Un problema Porque hay uno Que tiene nacionalidad Estadounidense Y está decidiendo Representar a Estados Unidos Y hay otro Que ya le ha dicho El no a Guatemala Entonces les invito Que vayan a ver Ese video Para que pues No se pierdan De esas noticias Interesantes En el video De no vuelvan a convocar A Nathaniel Méndez Recordemos que un periodista Decía que Nathaniel no debía Volver a ser convocado Ya que no fue Al partido Contra Argentina Belín Samayú Decía Sabes Galvez No te creo Así Pero como andas Entre la miel Estás contagiado Con el virus De negatividad Si inteligente Y agradecido Con la sabiduría Que la vida Te regaló No las perdices A ustedes No les deberían Dar programa de radio Por ausios Ineptos Es que no entiendo Solo destruir Sirve Y hablando Bueno Acerca de los comentarios Negativos Que hubo en contra De el futbolista Sin más Esto es todo por hoy Yo me despido Adiós Adiós